El proyecto ejecutivo de la tercera etapa de rehabilitación y modernización del Parque Museo La Venta está pagado a fin de que se así lo decide la próxima administración lo aplique, aseveró el secretario de Cultura del Estado Ramiro Chávez Gochicoa. Explicó que estas acciones incluyen el show nocturno superior al ya conocido de luz y sonido, pues se podrá recorrer todo el parque. Que queda el de la venta, que no es un proyecto totalmente pendiente porque realmente se deja pagado el proyecto ejecutivo, se deja elaborado el proyecto ejecutivo, solamente falta la etapa de producción que le tocará al próximo gobierno inaugurarla. La cultura como tal no es algo que se puede entregar como proyectos pendientes, la cultura es algo que se vive día con día, que se transforma día con día y eso, bueno, no es algo que yo pueda entregar como tal. Es algo que va a quedar pendiente siempre porque ataña a nuestra individualidad, entraña a esos valores con los que nos movemos, tanto tú como yo y todos los demás. Entonces, eso queda pendiente. Queda pendiente que sigamos transformando juntos. Indicó que se han concluido ya las obras de rehabilitación del Parque Museo La Venta en sus dos primeras etapas. Incluye la mejora de Plaza La Choquita, pintado del exterior y demás. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.